Solo con pronunciar a cuatro letras, durante 125 años, millones de mujeres alrededor del mundo han alcanzado su libertad y su independencia. Han cumplido sus metas y le han demostrado al mundo entero lo que se puede lograr cuando se quiere y especialmente cuando se sueña. En una época en que la mujer no tenía derecho al voto, Avon votó por ella, confió en ella y la eligió como la que sería su rostro, su imagen, su representación, su razón de ser. La ama de casa, la profesional, la estudiante, la madre, la hija, la esposa. Ella es nuestra representante Avon, una mujer excepcional que impregna su huella en todo lo que hace y que le pone el alma y el corazón a cada proyecto que emprende. Mi nombre es Marielena Banegas, trabajo con Able desde la primera campaña, creo que fue en el año 1990. Toda la vida me han gustado las ventas, toda la vida he sido, pues como me decían en la oficina, que no me faltaba la mochila con las cosas presentando cualquier producto. Esto me llamó la atención como la forma de venta directa por catálogo y arranqué desde un principio y me entusiasmé y seguí, aquí voy ya con todos estos años en ello. La mujer que no piensa para ella sola, sino que cada logro alcanzado, cada nuevo reto, cada gran satisfacción, la comparte y la celebra con su familia. Porque son ellos su motor, su norte y quienes le ponen sentido a su existencia. Porque es una emprendedora, es trabajadora, es muy pila. Yo admiro a mi mamá porque tiene como la verraquera, la tenacidad, tiene como el empuje y como el carácter que ha sacado pues como esta familia adelante. Siempre nos ha sobrado amor pues de parte de ella y el trato que no solo nosotros los hijos sino todas las personas recibimos pues de ella es como demasiado puro y demasiado bonito. Y entonces pues pienso que eso es como lo más resaltable pues como de ella y lo que yo más admiro. Con Eibon que he conseguido, esa formación, esa disciplina de cumplir una meta, de cumplir con un pedido. Yo pienso que Eibon es una compañía pues para mí es excelente, donde uno sabe que las cosas si se hacen de la manera correcta siempre van a tener buenos resultados. Yo diría que Eibon le presta mucha atención a eso y lo orienta uno para poder cumplir uno con esas perspectivas que tiene como mujer.